¿Teacher se salió? Sí, es que se acabó el tiempo Pero todavía nos faltaban cinco minutos Vamos a colocarles que vuelvan a entrar al mismo link ¿Quién trae, teacher? Muy bien Igual yo Hola, Ivana Todavía falta Hola Soy Alejandro Vamos a colocarles ahí que vuelvan a entrar al mismo link Está bien, teacher Teacher ¿Sí? Fíjese que a mí se me trabó Zoom Y ustedes van a grabar las llamadas Sí, todo se va a grabar, ¿oíste? Ahorita estamos grabando justamente esta que estamos haciendo Ah, vaya, sí, porque me faltaron dos Zoom ¿Teacher? ¿Sí? Fíjese que me sacó la reunión, me sacó automáticamente, no sé por qué Es que se acabó el tiempo Ah, bueno ¿Te podría repetir la otra operación? Porque acabas de desonectar cuando está le iba a decir Muy bien, muy bien Creo que ya, creo que ya los demás ya no vieron que había que entrar al mismo link Yo puse la misma contraseña y me dejó entrar Igual ya te he dicho Ajá, tienen que volver a entrar al mismo link Solo, se corta porque el Zoom solo da 40 minutos y uno tiene cuenta gratis Pero después de los 40 minutos y uno vuelve a entrar al mismo link Lo deja volver a entrar Ah, bueno Ajá Ay, qué bueno Yo el link ya lo tenía, solo le puse la contraseña y me dejó entrar ¿Me podría repetir la operación, Teacher? Perdón, amor Es que nos faltaba todavía porque recuérdense que nos atrasamos un poquito Que al principio se trababa y todo Entonces por eso fue que la clase terminó, como quien dice Pero no me avisó porque siempre me avisa Pero como ahorita se había trabado, no me avisó nada, solo se cerró Ah, ajá Sí Ahí está Igual ya solo nos faltaba una resta, entonces así terminamos y ya me despido de ustedes porque no me gusta irme sin despedir Muy bien, no les había dicho ningún número todavía de la resta, ¿verdad? No ¿No? Muy bien ¿Ya cuántas restas son? ¿Cómo? ¿Cuántas restas son? Solo nos queda una, una nos falta nada más Llevábamos seis ya, ¿verdad? Son siete Creo que llevábamos ya seis Muy bien, entonces esta es la última ya La última sería doscientos cuarenta y cinco menos ciento ochenta y cuatro Doscientos cuarenta y cinco menos ciento ochenta y cuatro Menos Ajá Muchas gracias Ajá Ajá Javá Ajá 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 Ya, teacher, espero ver esto. Ya, teacher. Bien, entonces, listos ahí, pues. La respuesta, la respuesta de la última resta era sesenta y uno. Ya, teacher. ¿Ya? Sí. Sesenta y uno nos quedaría la última respuesta. Ya, teacher. ¿Sí? ¿A todos les quedó? Sí. Sí. Sí, teacher. Muy bien, niños. Seguimos en la respuesta correcta. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Y se lo tengo que mandar por Messenger. Las fotos del repaso. ¿Ya? No, no, solo cuando sean tareas, sí. Por ejemplo, la cadávera, sí, me la van a poder enviar por ahí. Pero la tengo que enviar en la tarde. Sí, en la tarde, cuando la hayan terminado, o me la pueden enviar todavía mañana en la mañana. ¿Sí? No, hoy. Así se dedica más tarde. Ahí hacen una carátula bonita, ¿vieron? Sí, teacher. Unas así con dibujitos y toda la cosa así bien bonita, bien colorida, bien pintada, bien dibujada, ¿verdad? Que se mire que se dedicaron bastante. ¿Sí, teacher? ¿Sí, Saúl? Sí. ¿Sí, teacher? ¿Sí? ¿Sí? Una vez diga que no vayan a hacer carátulas violentas. Ah, sí, ahí se recuerda que para su carátula hacen muñequitos bonitos. ¿Sí? ¿Sí? Venga, la muñequito muerto. ¿Qué hiciste para nuestra picture? No, vayan a hacer a Rambo y parándole a un pobre animal. Puedes seguir dándome a las siguientes respuestas que me quedé en 146 menos 65. Es que me costó entrar un poco. No tengas pena, Mati, solo una nos faltaba. La última es 245. Ajá, esa es la última, 245 menos 184. No, yo la tengo buena. Esa era la última. Entonces, mira pues, niños, para la carátula pueden elegir cualquier dibujo que a ustedes les guste, siempre y cuando sea un muñeco bonito, ¿verdad? No van a hacer ahí dibujos así meros violentos como hijo Saúl, sino que quiero dibujos así bonitos, de cualquier caricatura que a ustedes les guste. ¿Sí? Pero bien decoradita. Imagínense que a algún niño dibuja a Rambo y parándole. No, tampoco. Muy exagerado eso. ¿Quién hablaba? ¿Usted conoce al depredador? ¿Y? ¿Será que se puede dibujar al depredador? ¿Siempre y cuando solo sea el depredador sin nada de armas ni cosas así? Sí. Póngase con solo sosteniendo su lanza así como en exhibición. Bueno, así sí. ¿Por qué no lo voy a dibujar matando a un pobre alce? No, nada de violencia, ya saben. Y aquí todos bonitos. Tantas caricaturas bonitas que hay. A mí me encantan, por ejemplo, Phineas y Ferb. Me gusta la de Gravity Falls. Me gusta también bastante. Me gustaba bastante Bob Esponja. Los Padrinos Mágicos, por ejemplo. Así dibujitos bonitos busquen ustedes. Hay un montón. Y fíjense que ahorita que yo estaba... Que yo les estaba haciendo sus horarios de clases y me puse a buscar en el internet dibujos y salen un montón de dibujos bien chileros. Ahí tienen para elegir. Yo dibujar a Patricio. A Patricio. Patricio me encanta. Es bien chistoso. Yo dibujar, ya dibujo paisajes. Muy bien, muy bien. Paisajes también. Sí, es buena idea. Pero no lo no. Yo. Ahora, ¿qué hacemos, teacher? Ahorita ya nos vamos a despedir porque ya les toca su siguiente clase. Ya me pasé yo ocho minutos. Medio de tirón. Ocho minutos a la misma. Adiós, teacher. Está bueno pues, niños. Un gusto haberlos visto. Nos vemos mañana nuevamente. Adiós, teacher. Adiós. Que tengan su vida. Adiós, teacher. Se me cuidan bastante.